Hola amigos y bienvenidos a mi canal. ¿Eres amante de la cultura culinaria? Pues no te vayas, pues hoy vamos a enseñarte a elaborar una deliciosa receta que a todos gustará. Es muy fácil de hacer y sin duda compensa el resultado. Si este tema te apasiona, te invito a quedarte hasta el final. Para aquellos que no me conocen, soy Madre, vivo en Cuba y en este canal compartimos proyectos relacionados con manualidades, emprendimientos y otros temas interesantes. Si deseas aprender a crear tu propio negocio o descubrir nuevas ideas creativas, este es el lugar perfecto. Para elaborar esta receta necesitarás los siguientes ingredientes. Bonito, sal y aceite vegetal. Además de pomos de cristal con tapas ajustables y bien limpias. Primeramente deberás sacarlo de la nevera y dejarlo descongelar a temperatura ambiente, comprobando que el bonito esté bien fresco. Una vez descongelado, lo cortas en dos pedazos según su tamaño para que queme en una olla de presión, retirando la cabeza, la cual desechas. Seguidamente colocas en la olla de presión los dos pedazos sin agua, como están viendo, y cocinas durante aproximadamente 40 minutos. Transcurrido ese tiempo, sacas los pedazos de bonito de la olla y deja que se enfríen un poco. Posteriormente, retira la piel, las espinas y las partes oscuras, las cuales vas reservando, para más tarde regalarlas a nuestra mascota felina que hace rato nos está dando vueltas. Corta los filetes en bastones de acuerdo al tamaño del frasco donde los vayas a envasar. Debe ser a la altura de los hombros de los mismos y colócalos en los pomos de cristal previamente esterilizados. Asegúrate que los filetes regulares y anchos queden hacia el exterior, rellenando la parte central con trozos más irregulares. Añade una pizca de sal y vierte suficiente aceite para cubrirlo por completo. En una olla grande, coloca los pomos bien tapados y cocina a baño maría durante aproximadamente 40 minutos. Pasado ese tiempo, retira los pomos y deja enfriar. Como pueden ver, el aceite está hirviendo aún. Debemos comprobar que este no se salga y que la tapa esté hundida, así verificamos que ya hizo vacío en el interior. Luego reserva en un lugar limpio, seco y oscuro con la tapa hacia abajo, para favorecer el sellado. Después de aproximadamente una semana, da vuelta a los pomos para obtener el punto de consumo óptimo. Debe respetar al menos 3 meses de reposo. Y listo, tendrás un delicioso platillo con el cual podrás preparar miles de recetas. Desde una simple ensalada hasta unas tostadas. Como dato curioso, cuando consumimos bonito, estamos ingiriendo un alimento saludable y rico tanto en proteínas como en vitaminas, A, B, D y K. Aportes minerales como yodo y calcio, esenciales para el metabolismo. Destacan sus altas propiedades nutritivas, ya que es rico en ácido linoleico y en omega 3. Espero que esta receta te sea útil y puedas disfrutarla en familia. Si te gustó este video o estás interesado en otro tipo de contenido, déjalo dicho en los comentarios. Te animo a dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita para no perderte este viaje a través de emprendimientos y diversión desde la comodidad de tu casa. Nos vemos.